El gobierno de la provincia de Córdoba ha provisto, ha tenido en cuenta a la departamental Ruy Cuarto con la entrega de este nuevo patrullero para la localidad de Tosquita siguiendo los lineamientos que tiene, para la redundancia del gobierno la finalidad que tiene es llegar a todas las localidades proveerlos de los elementos necesarios y suficientes para poder realizar las tareas preventivas en cada una de ellas esto es una de las herramientas, patrullero, también se está entregando equipamiento de comunicación chalecos antibalas, armamentos de puño, armamentos largos, como así también la capacitación en forma permanente estamos capacitando al personal para que día a día puedan estar a la altura de las circunstancias Comisario Inspector, recién hablaba Roberto Koch, el doctor Koch donde hacía hincapié que más allá de la entrega de elementos de seguridad también se trata desde la provincia de incluir a mucha gente Sí, es así, todo hace un todo y la policía es integrante de una comunidad, es parte de una comunidad y como tal, la comunidad también debe integrarse a lo que es a los planes de seguridad porque la policía sola no puede hacer nada la policía sin la ayuda de los vecinos, por un llamado telefónico al 101 por una advertencia de alguna situación que cree de riesgo nos está poniendo en conocimiento, está colaborando, en cierta forma está participando de un plan de seguridad ¿Cómo ve la seguridad hoy en lo que tiene que ver con el departamento de Río Cuarto? ¿Y cuáles son las medidas que han implementado en la ciudad de Río Cuarto? Bueno, en la ciudad de Río Cuarto como en todas se trabaja con la prevención, como le digo con personal en calles, con patrulleros, en localidades como esta bueno, que ustedes las conocen por ser del lugar más que cualquiera se trabaja en lo que es la comunidad, propiamente dicha, y zona rural porque todos sabemos que todos los pueblos tienen zonas rurales que son extensas ¿Se ha ampliado la situación de delito en lo que es el departamento? Estamos trabajando en cuanto a eso, los delitos son mutan, hay de todo tipo pero no es que se hayan ampliado los delitos, siempre tuvimos y bueno, vamos a tener ¡Gracias!